La capacidad será estable por individual dividido en dos categorías de curvo y de ahí los mejores de lo que es el circuito. Gracias a todos los que nos deportimos avanzando en el circuito, que es el más alto que con ellos y es un placer estar aquí. También agradezco vuestra presencia, por que desde la comunicación sois un año. Hablando desde el punto de vista de Mercedes-Benz, se va a entrar aquí.